¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Yo soy Rocío Pereira y el día de hoy vamos a conversar sobre distintos temas de coyuntura política que han marcado la semana. Hablamos de la reciente destitución de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Hablamos también del anuncio y esta iniciativa que ha tomado la señora Keiko Fujimori al emplazar al gobierno, del nuevo ministro de Salud que tenemos. En general, sobre cómo percibimos la situación del gobierno actualmente. Se viene también pronto una nueva toma de Lima. Vamos a evaluar un poco el balance de este gobierno. y los distintos hechos que han venido aconteciendo últimamente. Para poder tener una opinión ponderada de estos temas, vamos a conversar hoy con Carlos Paredes González. Carlos Paredes, bienvenido. Vamos a presentarte. Bueno, Carlos es economista, es economista, es analista político. Carlos es actualmente coordinador nacional de Sierra Productiva y además ha sido anteriormente también asesor de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco y de la Confederación Campesina del Perú. Además, también integrante del equipo de Instituto para una Alternativa Agraria en el Cusco. En general, especialista en temas agrarios, entonces tal vez también podemos tocar un poco ese tema. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido nuevamente. Estoy bien y muchas gracias por la oportunidad y a la orden para lo que consideren conveniente. Bien, bueno, sin duda, un primer tema del cual tengo que preguntarte y es necesario saber tu opinión, todos estamos conmocionados con lo que ha pasado recientemente. El Congreso de la República ha votado la destitución y también la inhabilitación por cinco años de la exfiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, supuestamente, según ellos, por omisión de funciones en la investigación al expresidente Pedro Castillo. Ella se ha defendido, ha ido al Congreso, ha dado su sustentación, se ha defendido también por las redes sociales, ha dicho que incluso va a ir hasta las instancias supranacionales y que lo que está ocurriendo es una suerte de copamiento del Estado, y que el Congreso estaría atribuyéndose más funciones de las que tiene, con esto un poco rompiendo el equilibrio de poderes. Y además, incluso ha dicho anoche también en un programa que esto sería por una suerte de una reacción de la fiscal de la Nación por las investigaciones que haya venido haciendo, una suerte de respuesta para neutralizarla. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu primera reacción sobre este tema? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo coincido con quienes han denominado esto como un paso a una situación de barbarie, porque en legítimo proceso, digamos, se ha constituido una intervención del poder legislativo absolutamente desprestigiado en el país que ha intervenido en la Fiscalía de la Nación. Yo creo que detrás del telón está un proceso de venganza de las fuerzas políticas oscuras que conducen el Congreso, en razón que la señora Zoraida Ábalos fue quien reemplazó a Chávarri. Ellos defendían a muerte a Chávarri, y la entrada de Zoraida Ábalos a la conducción de la Fiscalía de la Nación respaldó el proceso de investigación del equipo fiscal especial conducido por Vela e integrado por José Domingo Pérez, quienes han avanzado de manera significativa en relación al caso Peiko Fujimori y a los asuntos relativos a Odebrecht. Creo que es una venganza. Le están pasando la factura en relación a ese tema. Mucho más ahora que ese tema está pasando a juicio oral. Entonces, yo creo que se ha entrado en una dinámica bastante peligrosa, porque además el Congreso no ha tomado para nada en consideración la advertencia que vino de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación a lo que se veía venir, y señaló que no era pertinente ni conveniente. Sin embargo, lo han hecho. Por tanto, Zoraida Ábalos tiene un terreno allanado en las instancias internacionales para hacer sentar su queja frente a este copamiento que, reitero, tiene que ver con el acentuamiento de un proceso de barbarie. Bien, y bueno, hablando un poco sobre este copamiento que mencionaba, que está habiendo, estas atribuciones también que el Congreso se está tomando, hay muchos que han calificado que esto no es otra cosa sino como la consolidación de una dictadura parlamentaria. No sé si estás de acuerdo con este término, pero alude a una serie de hechos. Ahora vemos que se está interviniendo, se está pretendiendo controlar la Fiscalía de la Nación, pero anteriormente también hemos visto cómo el Congreso ha designado a un defensor del pueblo a su medida, a su gusto, alguien que no tendría las credenciales para el cargo. También hemos visto en el caso del Tribunal Constitucional una figura parecida. La SUNEDU, por no ir tan lejos, tampoco también ha habido ahí la defensa de ciertos intereses o lobbies en los grupos parlamentarios. En fin. Ah, y además también recuerdo que el Congreso ahora quiere reformar, ¿no? La Constitución, una serie de artículos de la Constitución reformándolas así de manera exprés, ¿no? Entonces, tal vez nos puedes dibujar también tú un poco el panorama y si estás de acuerdo con que el Congreso estaría tomando más atribuciones de las debidas, rompiendo un poco el equilibrio de poderes. Bueno, yo creo que como telón de fondo de este asunto, tiene que ver el hecho de que nuestro país, a diferencia de México, que es caracterizado como un narcoestado, porque en realidad las bandas de narcotraficantes definen al final quién es alcalde, quién es gobernador y, digamos, tienen cada elección un significativo número de asesinatos como parte de una suerte de piedras que se colocan para el ascenso de determinado tipo de gobernantes. En el Perú tenemos otra característica, que es la existencia de un sistema de delitos de poder, donde existe en una parte de la ventanilla los corruptores que tienen que ver con los oferentes de servicios y de obras que se presentan ante el Estado. Y del otro lado de la ventanilla están los corrompidos, que son las autoridades. Y ambos vienen trabajando desde muchos años, llenándose los bolsillos y usando las arcas del Estado como fuente de generación de riquezas personales o familiares o de grupo. Entonces, este sistema de delitos de poder sufrió un golpe muy significativo con el referéndum que convocó Vizcarra, con la reforma política que vino detrás del referéndum y con el cierre de aquel Congreso en ese momento. Allí ellos han sufrido su peor situación y perdieron el control del aparato del Estado. Ahora están en proceso de recuperación de ese aparato del Estado. Pero lo están haciendo de una manera, yo diría, salvaje, en el sentido de que están pretendiendo imponer un control absoluto de todo el sistema de poder en una sola mano. Lo que está en curso, me parece, es la organización de la siguiente elección con un ingrediente significativo de fraude para que puedan colocar como gobernante a quien ellos consideren que les va a ayudar a restituir el sistema de delitos de poder. Por esa razón es que con este Congreso absolutamente incapaz, inepto y corrupto, lo que han hecho ha sido repartir dinero para comprárselos prácticamente como en oferta. Y es, respondiendo a esa situación, este Congreso camina detrás de las iniciativas de los sectores más afibrados, ultraderechistas, que conducen realmente ese Congreso. Y entonces, yo creo que eso es lo que está en curso. Y por esa razón es indispensable que las fuerzas democráticas estén advertidas y para tomar determinado tipo de medidas orientadas a impedir el fraude que ya viene. Porque ellos no van a permitir que jamás pueda haber una opción que se salga del libreto, una opción que pueda ser progresista. no lo van a permitir. Están trabajando a fondo en las posibilidades de este control absoluto y además de organización del fraude. Sí, además hay que decir que es un Congreso bastante desprestigiado, bastante deslegitimado, ¿no? Está tentando contra las instituciones del Estado, pero además está demostrando a la ciudadanía que no le importan las necesidades de la gente, ¿no? Con todos estos congresistas que quitan su aldo a sus asesores, en fin, con una serie de gollerías que tienen. Y lo que tú dices también es bastante preocupante, ¿no? Esta amenaza a las entidades del sistema electoral. Con todo esto que hemos dibujado, ¿crees tú de que ya un adelanto de elecciones está fuera del lugar? ¿Que la señora Dina Boloarte y estos congresistas se van a quedar hasta el 2026? Bueno, todo estaba con prácticamente una pista semi-asfaltada para que se queden hasta el 26. Porque un adelanto de elecciones colocaba, por ejemplo, en riesgo uno de los instrumentos que han recuperado para el manejo de este sistema de delitos de poder que, por ejemplo, es un EDU. Ha sido chocante observar cómo es posible que ellos estaban en el nuevo control prácticamente de la antigua Asamblea Nacional de Rectores y dándoles todas las facilidades para las universidades garaje o las universidades negocio. Y ahí nomás apareció la intervención de parte de la Procuraduría y la Fiscalía para la incautación de más de 100 locales universitarios de la principal o una de las principales universidades de esta naturaleza y de esta calaña como a las peruanas. Y además, ahí se puso a la luz el vínculo que tenía ese poder corrupto de captación de fondos recogiéndolos de la esperanza y expectativa de los padres de familia con sus hijos para profesionalizarlos y hacer que puedan tener un mejor futuro. Sin embargo, detrás de esa situación está todo el aparato corrupto de los Ramírez con los Ukimori y demás. Entonces, todo eso se ha develado en esta situación. Por esa razón, todo caminaba hacia que las elecciones fueran el 2026. Pero creo que el hecho de que se le haya ya esté a las puertas de instalarse el juicio público a Keiko Fujimori es que creo que ella ha visto la conveniencia de desistir de un anuncio inicial de que ya no iba a ser candidata ahora sí querer serlo. Y su premura de la posibilidad incluso de plantear un adelanto de elecciones tiene que ver con cómo empareja con la población que está favorable a que este gobierno se vaya y este Congreso también. Pero creo que el interés propio de ella es cómo encara el juicio denunciando que es perseguida política en razón que es candidata en vigencia. Entonces, creo que es ese factor que también está jugando en esta situación respecto de ese asunto. Y por esa razón ha surgido unas fisuras en la alianza que estaba gobernando y Dina Valluarte tiene una serie de dificultades ahora. Le han pedido explícitamente la renuncia de cuatro ministros. En menos de 48 horas aceptó la salida de la primera que estuvo mencionada la ministra de Salud y en realidad prácticamente Dina es un mozo que sirve el plato a pedido del cliente. Entonces estamos en una situación de esa naturaleza en este juego de fuerzas que hay. En relación a las posibilidades de cómo se camina con la expresión popular para poder cambiar esta situación yo quisiera notar que las posibilidades que hubieron de que haya un adelanto de elecciones como medio para que se vaya el gobierno y se vaya el Congreso lamentablemente se frustraron por problemas de dificultades en la conducción política del movimiento de diciembre, enero, febrero, marzo que tuvo una preeminencia de fuerzas del infantilismo de izquierda que colocaron este tema del adelanto de elecciones en un segundo plano para poner por delante el tema de asamblea constituyente y también a su costadito el tema de reposición de Castillo. Ahora la tercera toma de Lima yo le auguro un fracaso político en razón de que el tema de adelanto de elecciones lo han retirado y no han retirado en razón de que consideran que la bandera central debe ser la reposición de Castillo. Un par de abogados afiebrados equivocados en su digamos enfoque legal de defensa de Castillo han planteado que no ha habido golpe que fue una lectura algo así como distraída que hizo y como no se concretó entonces no ha habido tal que Castillo no ha cometido ningún delito en esa materia no ha atentado contra la democracia etcétera y que por tanto lo que le corresponde es que se anule todo lo actuado respecto de que ya no es presidente y que se reinstale en palacio de gobierno. Entonces ellos dicen plantear adelanto de elecciones sería reconocer que Castillo ya no es presidente. Entonces para que se reconozca que Castillo sí es presidente entonces el adelanto de elecciones hay que guardarlo. Entonces yo creo que con esa orientación se asegura un fracaso político porque marcharán pero no conseguirán nada porque esa posibilidad no está viable ni posible. Entonces están convocando para llevar a la gente a un abismo político. Entonces por esa razón también yo creo que esto termina favoreciéndoles al gran poder que se ha instalado en el país para que haga lo que está haciendo y para mí la alternativa está por quienes han levantado la bandera de decir a ustedes les solicitamos que se vayan al Congreso y al Ejecutivo les hemos pedido que se vayan vía el adelanto de elecciones ustedes no lo han permitido no han tomado el acuerdo y estaban a punto de consagrar ese acuerdo y luego se han desistido entonces ahora vamos a recolectar firmas para un referéndum para que la población en referéndum los obligue a ustedes a que se vayan entonces no quieren irse por la vía voluntaria de nuestra aceptando nuestra solicitud entonces se tendrán que ir vía el acuerdo que mandata la recolección de firmas del referéndum por eso yo creo que la vía el instrumento principal debiera ser ese de la recolección de firmas y la obligatoriedad de la implementación del referéndum como corresponde bien bueno has mencionado varias cosas creo que vamos a ir desmenuzándolas un poquito al menos tres temas me llamaron la atención bueno uno es solo acotar sobre el tema inicialmente que mencionabas de la SUNEDU efectivamente hay un asalto a la SUNEDU hay una contrarreforma en marcha ¿no? ante la intervención que hubo en la Universidad de las Peruanas como tú mencionabas hemos visto en estos días como ha habido una respuesta ¿no? y lo que ha pasado es que la SUNEDU acaba de sacar un pronunciamiento en el sentido de que ahora cualquier universidad puede abrir una nueva facultad una nueva escuela de estudios sin tener que pedir permiso sino simplemente sin tener que demostrar condiciones de calidad ¿no? e informar de manera ex post que lo hizo ¿no? y se hará una supervisión ex post de las nuevas escuelas que se abran ¿no? entonces eso sin duda deja abierta la posibilidad para que pues estos intereses estos lobbies de la educación sigan haciendo de las suyas ¿verdad? y bueno no sé si sobre eso quieres brevemente comentar algo sí quisiera agregar lo siguiente aquí no hay que perder de vista el hecho de que hay una alianza del grupo político de Castillo con este golpe a la SUNEDU con la ultraderecha y los negociantes de estas universidades porque esa alianza le hizo canjear a Castillo el poder tirarse abajo la SUNEDU y a ellos votar por Castillo para que no lo vaquen a cambio de lograr la recuperación de este instrumento de succión de recursos a la población y ahora hay otro paso que también han dado es el hecho de que han establecido que ahora un profesor que tiene tres años de actuación ya se queda como permanente es decir logra la estabilidad laboral a partir de tres años de dictar clases desaparece todo el sistema de meritocracia que costó tanto hasta que el propio SUTE aceptó porque los maestros vieron que los sistemas de exigencia que había para que se formen mejor eran pertinentes y eran convenientes todo eso se ha tumbado y es a solicitud del grupo político de Castillo que la alianza la ultraderecha acepta y terminan haciendo un matrimonio entonces eso hay que tenerlo presente también porque no se trata en la lucha por la recuperación de la democracia en defender a Castillo sino buscar cómo es que se defienden derechos fundamentales y cómo se recupera una ruta en la que hubieron una cantidad enorme de conquistas democráticas que esta alianza que es una alianza en el fondo reaccionaria ha terminado afectando los derechos avanzados en el país sin duda sin duda claro no vemos solo la amenaza en la educación superior sino también en la educación básica a la reforma magisterial ¿no? ayer se ha votado lo que estás mencionando y muchos dicen de que esto sería implicaría una suerte de toma y daca ¿no? o sea nosotros te apoyamos apoyamos al grupo magisterial en lograr esta estabilidad laboral y a cambio se podría estar negociando los votos que faltaban para la bicameralidad ¿no? y vemos entonces como los los extremos de derecha e izquierda finalmente siguen pues negociando en el congreso sus intereses ¿no? bueno otro tema del que has mencionado es la aparición de la señora Keiko Fujimori ¿no? ella estaba un poco silenciosa ¿no? mal que bien pero de pronto ha salido emplazando al gobierno ¿no? y exigiendo una serie de cosas ¿no? el cambio de ministros ya se cambió a la ministra de salud también hablando sobre el adelanto de elecciones ¿no? de que por qué no el congreso lo pone sobre la agenda ¿no? incluso la señora Dina Boluarte le ha respondido también diciendo bueno si estás si estás de acuerdo que tu grupo parlamentario lo plantea en el congreso ¿no? y además también ojo no solo contra no solo emplazando al gobierno incluso también hablándole a su grupo político ¿no? por ejemplo ella ha dicho en algunas entrevistas en medios que ella no estaba tan de acuerdo con la votación de la bicameralidad ¿no? entonces pareciera que incluso va en contra de los intereses de su propio grupo yo más o menos veo ahí un afán de tal vez diferenciarse marcar la diferencia del gobierno pero también del congreso ¿no? que actualmente están ambos cuestionados ¿no? para tratar de ser una candidata pues potable ¿no? si no se diferencia cómo pretende ser candidata más adelante ¿tú crees que esta salida de la señora Keiko es una suerte de resquebrajamiento en la coalición de gobierno y que ella ya está apuntando una candidatura o está todavía tanteando? ¿cómo lo ves? a ver yo pienso que digamos hay una especie de modus operandi en los candidatos que quieren hacer algo para ver cómo es que digamos la prensa los medios se ocupan de ellos para la posibilidad de que tomen algún tipo de relevancia en algunos sectores de la izquierda les es clásico por ejemplo liderar algún paro y aparecer ahí como que han jefaturado un movimiento de masas y entonces con eso se presentan a la candidatura como diciendo que voten por quien para quien condujo la paralización en el caso de Keiko yo veo que está operando una suerte de fotocopia de lo que sucedió cuando ella fue a Harvard y en Harvard anunció la ruptura con su padre anunció la necesidad de abrir alianzas anunció la posibilidad de democratizarse y vino con esa orientación hasta para tratar de presentarse como que era una nueva persona y que rompía con su padre y la tradición de su padre que formaba partidos que le cambiara de nombre para cada elección y en cambio ella pasaba a formar un partido estable etcétera etcétera todo eso no le sirvió pero apareció como las posibilidades de algo nuevo hubieron hasta gente de la izquierda intelectual que le tiró flores en el sentido de que al parecer habían cambios reales etcétera y ahora como es normal en este código de formas de actuar previo a elecciones ella ha definido ver cómo es que presenta una cara que implique ser crítica al gobierno que ella sostiene y al que le da mandatos le da órdenes que salga tal sale que cambien a tal cambian y así sucesivamente ha estado ocurriendo entonces ahora ha pedido ¿no es cierto? por ejemplo que cómo es posible que estos cuatro ministros continúen cuando la semana anterior ellos su bancada se vean negado a firmar la invitación para que rindan cuentas e incluso las posibilidades de ponerlos en un proceso de interpelación y la semana siguiente aparece por la punta izquierda llamando a esta posición crítica yo creo que las urgencias de Keiko ahí habría que chequear la línea de tiempo relativa a los acuerdos que hay en el poder judicial respecto de su situación legal porque ha terminado su control constitucional que lo han demorado como casi tres años con una serie de planteamientos para que después él va a ser revisado el expediente y al final ahora ha quedado como libre a la posibilidad de que se abra el juicio oral y esa ya es una situación que es ingresar a un túnel y no salir de él y creo que ella está actuando esencialmente frente a ese resor frente a esa situación y se está colocando en una posición en la que pueda tener algún tipo de vasos comunicantes con la población que se ha movilizado este tema de saquen los ministros que no puede ser y esta otra cuestión relativa a este adelanto de elecciones que no haya bicameralidad porque digamos están haciendo todo el esfuerzo porque no haya referéndum porque saben que en el referéndum la población va a votar en contra de la bicameralidad y ella ya se adelanta a decir que este congreso no tiene las capacidades y no tiene la autoridad la legitimidad como para poder tomar ese acuerdo entonces todos esos son poses relativas al hecho de que creo que ha tomado la decisión de asumir la candidatura no en función de ver cómo hace bien al país y cómo gobernaría favorablemente sino ver cómo construye un parapeto para encarar el juicio que le viene en el sentido de decir un momentito me están haciendo persecución política con el proceso judicial yo creo que ese es el plato de fondo claro sí sí sin duda ahora también también es cierto yo no esperaría tal vez de una persona que ha sido candidata anteriormente no solamente pues que se refiera a temas de coyuntura cambios de ministro o temas del contexto actual sino que tal vez hubiese planteado temas más de fondo tal vez uno hubiese esperado de alguien que pretende el sillón presidencial decir bueno pues cómo está la marcha del gobierno no cuáles son las políticas públicas que hay que cambiar una mirada quizás más macro del país pero ella yo siento que no está dando esa visión del país simplemente está yendo sobre las cosas menudas de la coyuntura ahora mencionabas también el tema de la ministra de salud que era una de sus exigencias ahora eso sí creo que es indefendible esa señora ya se acuerda de algo fácil también esa señora estaba de más en el puesto sin embargo al que han puesto en su reemplazo no sé si tal vez la cura es peor que la enfermedad es una persona que no tiene las credenciales para el cargo militante de alianza para el progreso tal vez eso nos da cuenta de algún tipo de negociación con este grupo parlamentario y además bueno perteneciente a esta organización los temerarios del crimen en el norte del país que buscaban direccionar obras a ver estando en una coyuntura donde somos el país que más muertes tienen en la región por dengue ¿cuál es tu opinión de haber colocado un señor así? o sea me parece que ya es la vergüenza tremenda ¿no? o sea ¿qué está pasando con este gobierno que no puede colocar un buen ministro en este puesto? así como la bancada de Keiko vota contra que sean interpelados ministros Dina Boluarte dice que Castillo es el terrorista que es el responsable de las muertes y él está dirigiendo todo eso y coloca de ministro a un asido asistente a la casa zarratea este realmente de chiste ¿no? yo creo que es un tema de cuota política a la búsqueda de jalar a una representación de las bancadas que pudiera comportarse de una manera más fiel que Keiko y por esa razón es que lo jala Acuña para la posibilidad de que haga ese juego aunque Acuña es un jabón es poco poco difícil de poderlo agarrar se escapa y en realidad es poco creíble ¿no? los presidentes que han querido anclarse en él al final no han terminado traicionados exactamente entonces ¿qué quiere decir esto? que tampoco hay mucho en donde apoyarse y que Idina Boloarte no tiene en realidad se arriba en un lado y la pared se empieza a caer se apoya en una columna y la columna en realidad ya está temblando y entonces está caminando en un andamio totalmente movedizo y en esa situación yo creo que explica por qué razón ha colocado a una persona de esa catadura en la conducción de un sector que ahora está sonando mundialmente como que hasta la Organización Mundial de la Salud ha llamado a una alerta y a viendo la incapacidad que hay del sector salud en el Perú ha decidido enviar unas decenas de capacitadores de la Organización Mundial de la Salud que van a venir al Perú a capacitar a los médicos para ver cómo es que deben tratar la situación es decir es terrible lo que está ocurriendo en esa materia en realidad no tenemos un gobierno hay un desgobierno pero hablando de desgobierno que ya venía con Castillo a este le ha agregado un tema de inviabilidad de gobierno no hay viabilidad no hay comunicación de arriba a abajo y a quien fallaba en comunicarse ponen otro peor para la posibilidad de esa comunicación y el dengue está reinando somos de las cifras más escandalosas a nivel mundial en materia del dengue en estos momentos cuando eso está perfectamente advertido de que habiendo inundaciones y las aguas estancadas iba a venir el dengue o sea toda crisis de orden climático trae como aparejo y como una especie de acompañante alguna epidemia y pandemia la pandemia del COVID-19 todo el mundo coincidió que se trataba de un rebote de la crisis climática y ahora ha venido esto estamos anunciados de que vamos a entrar a una situación de el niño global es decir va a afectar a todo el mundo y por tanto viene de todas maneras acompañado una epidemia y probablemente alguna pandemia y no podemos estar desamparados frente a eso sin embargo aquí nada de eso y como señalas este Keiko Fujimori no es que no diga nada frente a que a donde vamos como país porque nunca lo ha dicho nunca lo ha dicho no tiene las capacidades para poderlo decir este y por eso recurre a la compañía de algunos personajes que puedan ser empresarios o intelectuales para que hablen por ella para que sustenten por ella porque en realidad ella actúa con teleprompter a las posibilidades de ver qué cosa es lo que lo que dice y ahora en el Perú estamos sufriendo una situación gravísima porque aparte de este tema del dengue tenemos una sequía que nos va a afectar según los científicos de la comunidad internacional relativa al clima cinco años va a durar la crisis del fenómeno del niño global y en la marca principal va a ser la sequía téngase presente que en este momento en el Uruguay más de dos millones de personas es decir más de la mitad del total de su población está consumiendo agua de consumo humano importando la del extranjero porque el río que permitía que se haga el embalse para que de ahí se hagan los procesos tipo la tarjea para dotar de agua a la población se ha secado y las aguas del mar han ingresado en el curso del agua al revés y ahora lo que producen en esa planta es agua salada en los caños sale agua salada y por eso están comprando agua del extranjero están importando agua es decir crisis de esa naturaleza van a haber ya se ha anunciado que van a haber ríos que se van a secar y por tanto las hidroeléctricas no van a funcionar es decir también vienen las posibilidades de un salto enorme en el precio de las energías entonces todo esto ¿qué le dice a Dina Boloarte? ¿qué le dice a Keiko Kukumori? nada de nada de nada entonces estamos ante una situación muy 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 difícil el Perú ha sido declarado por el Banco Mundial como un país que tiene a siete de cada diez personas en riesgo de pobreza unos en pobreza y otros a las puertas de entrar a la situación de pobreza el Banco Mundial también ha señalado que el Perú tiene ahora la inflación alimentaria más grande de América Latina catorce punto cinco por ciento de inflación alimentaria si la inflación general en el país está alrededor del siete por ciento que además es la más severa o la más grande después de treinta años eh la inflación alimentaria es el doble de lo que es la inflación general en el país nada de esto despierta un interés de parte de los gobernantes y por esa razón necesitamos ver salidas que estén protagonizadas autonómicamente desde abajo porque no van a ser los gobernantes quienes nos salven sino nosotros mismos y con nuestra organización no gracias gracias por señalar estos estos temas no creo que estamos en medio de una crisis eh política una crisis social pero también como tú dices una crisis ambiental una crisis este en general del clima ¿no? y que no permite tal vez esta crisis política que tenemos y social le quita un poco de protagonismo ¿no? le quita el foco a las políticas públicas que deberíamos estar discutiendo para poder dar respuesta a los problemas ambientales que se vienen ¿no? y además bueno como dices la talla de los de la élite política que tenemos tampoco 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 dan la talla para dar respuesta a estos temas ¿no? pero bueno yo quisiera ya ir cerrando para terminar tal vez redondear un tema que en un momento se mencionó y que creo que es bien importante también el tema de las protestas ¿no? bueno como sabemos el gobierno no reconoce ninguna responsabilidad en las protestas y en las muertes que han habido al inicio entre el año fines del año pasado y inicios de este año ¿no? a pesar de todos los informes de las organizaciones de derechos humanos a pesar de la evidencia contundente que hay no reconoce ninguna responsabilidad la señora Dina Boluarte dice tengo tengo mando pero no comando es más ha dicho bueno se viene la tercera toma de Lima ¿qué quieren? ¿cuántos muertos más quieren? una frase súper lamentable ¿no? es una frase que yo no había escuchado antes casi suena amenaza ¿no? entonces preocupa mucho la situación que se viene y no quiero dejar de preguntarte para cerrar sobre la tercera toma de Lima y las posibilidades que la protesta social tenga mayor éxito ¿no? algo nos comentaste de que crees que no por las consignas más acotadas que tienen yo leía en los diarios de que las regiones de PUR algunas regiones ya estaban mandando sus delegaciones ¿no? uno por ejemplo quería asegurar 13.000 personas en fin se viene el gobierno ya está en un desgaste ¿no? y esta protesta podría también sumar a esta imagen desprestigiada del gobierno finalmente tu opinión sobre lo que viene con esta tercera toma bueno yo creo que hay que tener presente como contexto que las posibilidades de la movilización social no son iguales que las que se presentaron en diciembre enero febrero y marzo porque el resultado de ese diciembre enero febrero marzo este lamentablemente fue constatar que las banderas que se habían agitado como demandas centrales no se lograron y sobre todo el tema relativo a la necesidad del adelanto de elecciones como medio para que se vayan los dos el hecho de confundir papas con camotes y complicar la orientación creo que les dio la oportunidad para zafarse de la exigencia del adelanto de elecciones entonces yo creo que hay una falla política de orientación de responsabilidad del infantilismo de izquierda que en realidad al cual pertenece o pertenecía o pertenece Castillo ellos son quienes han estado conduciendo de esta manera y han llevado a que la gente haya frustrado sus expectativas manifestadas en las grandes y gigantescas movilizaciones que no consiguieron un resultado que se esperaba de modo tal que ahora hay muchos que están desalentados para la posibilidad de repetir lo que ocurrió diciembre enero febrero y marzo no se va a repetir va a haber ciertamente una concentración pero va a ser mucho menor pero por la orientación de consignas que está teniendo yo no le auguro las posibilidades de una victoria y es cierto que además el gobierno se ha alineado alrededor de una de una de una idea falsa de una idea equivocada que es el hecho de que lo que hubo en diciembre enero febrero y marzo era el intento de una toma de poder por la lucha armada ellos dicen que han derrotado un movimiento de toma de poder por la vía violenta lo cual es absolutamente un invento y es falso eso jamás ha ocurrido sin embargo ese es el factor que les ha llevado a justificar que hay que meter bala como se van a levantar en armas y este levantamiento es para tomar el poder se justifica que les metamos bala entonces esto de yo no tengo comando y todo lo demás al final son palabritas pero el tema de fondo que los condujo a disparar fue pensar que ahí tenían al frente la posibilidad de una toma de poder que jamás repito existió como planteamiento ni como voluntad ni como este realidad entonces yo creo que este factor de ver cómo es que ellos caracterizaron es decir si yo digo que este gato no es un gato sino es un león este me voy a enfrentar al gato como si fuera un león entonces este es un tema sustantivo y yo creo que incluso los abogados quienes están manejando el tema relativo a encontrar razones para juzgar a Dina y evitar que se escape diciendo yo no yo no di la orden que yo no tengo tengo mando pero no comando etcétera lo mismo que está haciendo Tarabla y demás para escaparse de la situación yo creo que más bien tiene en este factor de cómo caracterizaron el movimiento el elemento que los llevó a actuar de la manera como actuaron y el otro tema que tienen ellos es el frente internacional yo creo que en el frente internacional están totalmente digamos caracterizados están totalmente a favor de que sufran un proceso de enjuiciamiento que va a terminar en el hecho de que este tengan que pagar con la carcelería el hecho de lo ocurrido en Perú 60 muertes con 18 muertos en un solo día 11 muertos en un solo día y en pocas horas no puede decirse pues que son equivocaciones o cosas por el estilo y es un hecho que ha alarmado al mundo no puede decirse que es que querían tomar el aeropuerto y qué cosa pasó con Orly el aeropuerto de Francia en París que fue tomado este incluso este destruyeron una serie de instalaciones y no hubo un solo muerto hubieron alrededor de 200 detenidos y que habrá sido en el procesamiento de 200 detenidos es decir una sociedad democrática se comporta de una manera y una sociedad de la barbarie de la de manejarse de manera salvaje estamos viendo que está ocurriendo en el Perú y el mundo está alarmado respecto a este tema entonces puede estar librándose ahorita votar o la Tina Boloarte y demás pero esto es momentáneo lo que viene para ellos es una vida tras las rejas bueno ya no hay tiempo para más muchas gracias a Carlos Paredes economista y analista político por ayudarnos a entender la coyuntura que estamos viviendo la amenaza que nuestra democracia permanentemente está está experimentando este requiebre de nuestras instituciones también siempre con tus ideas tan lúcidas muchas gracias Carlos y esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando y las gracias a ti y muy reconocido por la oportunidad gracias Carlos y amigos por favor no se olviden de compartir este programa como ustedes será hasta la siguiente oportunidad muchas gracias gracias a ti Gracias por ver el video.